Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días estudiantes del quinto grado de secundaria. Te damos la bienvenida a una semana más en donde seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este paso se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. Ah, y no te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre las recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar y después de arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente. Estar siempre en casa. Antes de iniciar la sesión, te recomendamos lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de compresión lectora de quinto grado y secundaria. Tu libro de antología literaria. Un cuaderno o un blog de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. 4. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. 4. Tenga a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultad en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, El día de hoy, nuestra sesión tiene como título Reconocemos al ensayo como un estilo de escribir sobre nuestro patrimonio cultural y tiene como propósito localizar y obtener información relevante de un texto continuo como es el ensayo, con estructura compleja, vocabulario variado y especializado. Asimismo, reconocer las características y estructura interna del ensayo, como es el tema, el propósito, el registro y el argumento, haciendo uso de los recursos ortográficos como la tildación. Para lograr este fin, vamos a desarrollar dos actividades. La primera es localizar y obtener información relevante de un texto continuo con estructura compleja y vocabulario variado. Y la segunda actividad consiste en leer un ensayo para localizar y obtener información relevante sobre su estructura y sus características. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de identificar, integrar, deducir y opinar. Estas habilidades se movilizarán durante el desarrollo de la sesión. Ahora sí, ¿ya estamos listos y preparados? Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Empezamos desarrollando la actividad número uno, que es localizar y obtener información relevante de un texto continuo con estructura compleja y vocabulario variado. A continuación, escucharás la lectura del texto, lectura creativa, poesía, cuento y ensayo, escrita por Rolando Cifuentes y extraída de las sesiones de aprendizaje para la educación secundaria en ámbitos rurales, del área de comunicación del quinto grado de secundaria, y se encuentra en la página 162 a la 167. Recuerda, mientras escuchas la lectura, debes estar muy atento a cada frase y párrafo, a la postura del autor, a la tesis planteada, al tema, el propósito, a los argumentos, los personajes, el escenario, el ambiente, el lenguaje que se usa, y no te olvides de anotar las palabras conocidas escuchadas durante el relato del texto. Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus conclusiones y luego lo compartas con algún familiar cercano quien se encuentre contigo. Lectura recreativa, poesía, cuento y ensayo, Rolando Cifuentes Hoy en día, con el trajín de la vida moderna, hemos dejado un poco la vieja costumbre de leer en nuestros ratos de ocio, y la cosa empeora con la opción de la televisión como entretenimiento. ¿Pero cuán importante es la lectura? La respuesta es que la lectura es muy importante. Aparte de entretenernos y darnos la oportunidad de aprender algo, nos ayuda a mantener sanas las neuronas de nuestro cerebro, así como nuestro cuerpo necesita ejercicio para flexibilizar los músculos y evitar que se atrofien, igualmente el cerebro necesita hacer gimnasia para que no desuceda lo mismo. La gimnasia consiste simplemente en que, al leer la creación literaria, sean poemas, cuentos, novelas o ensayos, estos despiertan la imaginación en el lector. ¿Cuál es el motivo más importante para leer? ¿Por qué lee la gente? Según parece, leemos para informarnos sobre las últimas noticias, para aprender algo, pero aquí estamos hablando de las lecturas en la hora de ocio. Es aquí donde incidimos en dar importancia a la idea de leer piezas literarias para hacer trabajar el cerebro. La lectura puede estar en papel impreso en formato electrónico. ¿Y por qué temerle a la televisión, que es entretenida, se apodera de nosotros durante horas y no nos cansa? Pues porque ahí no empleamos la imaginación debido a que la imagen y el sonido entran por ojos y oídos. Entonces no queda mucho trabajo para el cerebro. En cambio, con la lectura, todo lo recogemos con la vista y debemos procesar las palabras en el cerebro para convertirlas en imágenes. La poesía está llena de imágenes a las que debemos visualizar por medio de nuestra imaginación. Hay que aprender a reconocer las imágenes. No importa que no comprendamos mucho el poema, será bastante si captamos las imágenes. El cuento es una buena elección para una lectura recreativa porque es texto corto, en comparación con la novela, y podemos leerlo de un tirón. Hay que tener presente que el cuento es principalmente una pieza de entretenimiento, pero de él también podemos aprender algunas cosas de la vida que nos servirán como bagaje de experiencia mientras avanzamos por ella. El ensayo literario es más informativo y está casi en los linderos del artículo periodístico. El ensayo transmite la opinión del autor sobre algún tema específico. Al comienzo plantea un tema, lo desarrolla y al final da una conclusión. De modo que en nuestros ratos de ocio, dejemos descansar el televisor y cojamos nuestro libro o revista para entretenernos con alguna historia, poema o ensayo. Y ya sabemos qué hacer, aprendamos algo de la vida y ayudarnos a nuestras neuronas a mantenerse en buena forma. Ahora, respondamos a las siguientes interrogantes. Por supuesto, en la introducción del texto nos habla de haber dejado de lado la costumbre de leer en nuestros ratos de ocio y hace notar la manera como la televisión ha reemplazado ese entretenimiento hoy en día con el trajín de la vida moderna. Hemos dejado un poco la vieja costumbre de leer. Pregunta 2. ¿Qué opinión se tiene sobre el tema planteado en el texto? Claro, según lo planteado en el texto, la lectura es muy importante porque nos entretiene y nos da la oportunidad de aprender. Pregunta 3. La argumentación. ¿Qué argumento sustenta la opinión de Rolando Cifuentes? Claro, estimados estudiantes. En uno de los párrafos, el autor realiza una analogía con el cuerpo humano y la necesidad de realizar ejercicios. Él dice, así como nuestro cuerpo necesita ejercicios para flexibilizar los músculos y evitar que se atrofien, igualmente el cerebro necesita hacer gimnasia para que no le suceda lo mismo. Al leer la creación literaria, sean poemas, cuentos, novelas o ensayos, estos despiertan la imaginación en el lector. Pregunta 4. La conclusión. ¿Cuál es la reflexión que hace el autor al final del texto? Claro, hace referencia a que toda persona en su rato de ocio dejemos descansar el televisor y cojamos nuestro libro o revista para entretenernos con alguna historia, poema o ensayo, y así ayudamos a nuestras neuronas a mantenerse en forma. Estimados estudiantes, luego de haber respondido a las siguientes interrogantes, te hago las siguientes preguntas. ¿Qué es un ensayo? ¿Existe la diferencia entre una opinión y un ensayo? ¿Qué es una tesis o planteamiento? ¿El texto leído es un poema, un cuento o un ensayo? Muy bien, estimados estudiantes. Lo estamos haciendo muy bien. Sigamos adelante. Ahora, vamos a desarrollar la actividad número 2. Esta actividad consiste en leer un ensayo para localizar y obtener información relevante sobre su estructura y característica. Estimados estudiantes, a continuación, vamos a seguir desarrollando nuestra actividad y para esta parte, nuevamente nos estará acompañando la profesora Juana Palomino Villar, quien es profesora del área de comunicación. Muy buenos días, profesora Juana. Muy buenos días, profesor. Una vez más, muy contenta de participar con ustedes y seguir aprendiendo juntos desde casa. A continuación, vamos a escuchar el ensayo sobre la importancia del color en la vida del hombre. Y luego, la profesora Juana nos brindará respuesta a las interrogantes planteadas sobre la sesión del día de hoy. Recuerda, mientras escuchas la lectura, debes estar muy atento a cada frase y párrafo, a la postura del autor, a la tesis planteada, al tema, al propósito, los argumentos, los personajes, el escenario, el ambiente, el lenguaje que se usa y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del texto. Estimados estudiantes, a continuación, vamos a leer el siguiente texto, La importancia del color en la vida del hombre. Autor Anónimo. Es indudable que desde que los animales aparecieron en la tierra dotados de órganos de los sentidos, es la vista uno de los más relevantes, ya que gracias a él, establecieron una relación con el mundo exterior que les permitió conocer el terreno, distinguir el peligro, avisurar su casa, y por ende, sus alimentos. Más es difícil saber cuáles animales distinguieron el colorido del medio ambiente, y no es hasta que el más racional de los animales aparece que podemos tener la convicción que los colores influyeron en su vida y decisiones. Podemos imaginar cómo los hombres más antiguos aprendieron por la vista de los colores. Muchos de los fenómenos naturales conocieron el azul del cielo y la oscuridad de la noche, el verde de los campos, el árido amarillo de los desiertos, el blanco gélido de los glaciares y el rojo de la sangre. También estos colores debieron avisarle las estaciones del año y hasta los cambios de clima según se percibía. Así los colores de la naturaleza deben haber influido directamente en su desarrollo, naciendo el gusto y predilección por algunos. La misma naturaleza prodiga en alimentos fue la que brindó la materia prima para que los colores fueran manipulados por los hombres, provocando, se pintarán posteriormente la necesidad de abrigo, los motivos a utilizar los colores de su preferencia en las vestimentas y al paso del tiempo. Del conocimiento y perfeccionamiento en esta práctica, establecieron que determinada vestimenta de color fueran utilizadas en galas, festejos, tristezas y guerras. Los colores forman parte de nuestra vida cotidiana, desde que nacemos hasta que morimos, encontrándolos en los edificios y decoraciones de estos, en la naturaleza, en las cosas que utilizamos, en las personas, la moda e incluso en las expresiones coloquiales. Esta es la importancia que tiene en nuestra vida, que se han dedicado años de estudio a la explicación coherente y justificada del efecto que tienen sobre las personas, aprovechándose en ocasiones de estas cualidades del color para casos como la publicidad, el diseño y el arte. ¿Qué le pareció el texto, profesora Juanita? Muy interesante, ¿verdad? Claro que sí, profesor, muy interesante. Ahora, respondamos a las siguientes preguntas, profesora Juana. Primera pregunta. ¿El texto escuchado es una noticia, un artículo, un cuento, un ensayo? ¿Por qué? El texto escuchado es un ensayo. Un ensayo es un texto escrito en prosa, generalmente breve, que expone con dura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico, literario, etc. Pregunta 2. ¿Qué características presenta el ensayo, profesora Juana? Recuerda las principales características del ensayo son, se trata de un texto escrito en prosa, riguroso en tono y forma, que aborda un tema significativo escogido por el autor. Y su finalidad es explorar un tema, ya sea que se asuma o no una postura. A menudo está escrito con fines pedagógicos o también para sumar conocimientos en un área específica. Se considera un género literario. Su extensión puede ser variado desde unas pocas páginas hasta un libro entero. Recuerda, el ensayo es un género literario en lo cual un autor aborda subjetivamente un tema, echando mano a la información que desee para sostener su punto de vista. Pregunta 3. ¿Qué tipo de ensayo existe, profesora Juana? ¿Y a qué tipo pertenece el ensayo relatado? El ensayo generalmente se clasifica de acuerdo con el área del saber al que pertenezca. Así podemos hablar del ensayo literario, caracterizado por la absoluta libertad en el abordaje del tema elegido. Siempre se espera de un ensayo que ofrezca un punto de vista interesante, crítico, culto o sensible. El ensayo científico. Aquellos que son elaborados con fines de exponer resultados de la experimentación científica, detallar teorías obtenidas o generar cualquier forma de conocimiento científico por escrito, distinta de reportes, informes y otros textos más enfocados en contar lo sucedido. El ensayo académico similar al científico, pero en el caso de comunidades intelectuales, escolares o universitarias, rigurosamente metodológico, como son las tesis de grado. Recuerda, estimado estudiante, según la intención comunicativa del autor, los ensayos se pueden clasificar en expositivos, argumentativos, críticos y poéticos. El ensayo expositivo, como su nombre indica, expone ideas sobre un tema, presentando información alrededor del mismo y matizando esta información con la interpretación del autor y opiniones interesantes alrededor del tema en cuestión. El ensayo argumentativo. Tiene como propósito defender una tesis con argumentos que pueden basarse en citas o referencias, datos concretos de experiencias investigadas, alusiones históricas, políticas u otras, fundamentos epistemológicos. El ensayo crítico describe o analiza un hecho, fenómeno, obra o situación, emitiendo un juicio ponderado. El ensayo poético expresa la sensibilidad de su autor, utilizando un lenguaje literario. Pregunta 4. ¿Cuáles son las partes de un ensayo? No existe una forma única o universal de estructurar un ensayo, especialmente un ensayo literario, pero es posible dividir un ensayo en tres grandes momentos. Introducción o planteamiento, en donde se sientan las bases y conceptos mínimos que abrirán las puertas del cuerpo del ensayo, o que serán necesarios para que el lector pueda proseguir. Desarrollo. Que es el corazón del ensayo mismo, donde se encuentran las ideas más complejas o donde las perspectivas más retadoras tienen lugar. Si se trata de un ensayo académico, el nudo incluye los resultados, el debate conceptual, las teorías, etc. Cierre o conclusión. Que brinda al lector las interpretaciones finales de lo ya leído. Retomando, resumiendo o repasando los puntos vitales. Muchas gracias, profesora Juana Palomino. Una vez más, nos complace que nos haya acompañado en esta sesión radial. No se preocupe, profesor. Siempre dispuesta a colaborar con los aprendizajes de los estudiantes de quinto grado de secundaria. Estimados estudiantes, a continuación vamos a construir un primer borrador de un ensayo, la misma que deberá contener características básicas como son introducción o planteamiento, desarrollo, cierre o conclusión. Primero, deberás organizar una ficha de planificación en donde se trazará un cuadro conformado por dos columnas, en las cuales se considera lo siguiente. En la columna de la izquierda, las siguientes preguntas. ¿Cuál será el tema de mi ensayo? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tipo de registro usaré? ¿Qué estructura o partes tendrá? ¿Cuál es mi opinión sobre ese tema? ¿Qué argumentos la sustentarán? ¿Cuál será mi reflexión? Y en la columna de la parte derecha, frente a cada pregunta, irás completando con las siguientes respuestas que correspondan. Recuerda, en algunos casos, podrás consultar a tu profesor. Segundo, recopila información y confronta datos y opiniones con diferentes fuentes. Ten en cuenta el contexto cultural y social del autor y de la obra sobre la que escribirás. Tercero, reflexiona, analiza y formula argumentos para tu tesis, que reflejen una investigación profunda y tu perspectiva personal del tema. Cuarto, ten en cuenta que los lectores de este ensayo no son personas especializadas. Explica bien los datos, los conceptos o situaciones claves. Quinto, utiliza un lenguaje formal, preciso. Procura usar la primera persona a redactar. Sexto, aporta comentarios, citas e incluso anécdotas. Una vez terminado tu primer borrador, con la información organizada, presenta a tu público más cercano. Puede ser tu papá, mamá, hermanos, primos o algún familiar que se encuentre contigo. Tienes que estar alerta a sus comentarios y sugerencias brindadas. Estimado estudiante, el día de hoy has logrado localizar y obtener información relevante de un texto continuo como es el ensayo. Como estructura compleja, vocabulario variado y especializado. Asimismo, has reconocido las características y estructura interna del ensayo, el tema, el propósito de registro y su argumento, haciendo uso de recursos ortográficos. Sigamos adelante. Si podemos. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué pasos seguiste para poder cumplir cada actividad propuesta en la sesión? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? ¿Es importante planificar antes de elaborar un ensayo? ¿Por qué? Comenta cuáles fueron los procesos que realizaste en esta sesión para elaborar tu primer borrador de un ensayo. Recuerda, el tema es libre. ¿Qué características básicas debe tener el primer borrador de un ensayo? Por ejemplo, una introducción o planteamiento, desarrollo, cierre o conclusión. Revisa la páginas 110, 111, 112 y 113 del cuaderno de trabajo de comprensión lectora, quinto grado y secundaria, en donde encontrarás información de cómo deberás elaborar un ensayo, sus partes y sus criterios de valoración. Te servirá como un insumo para la construcción de tu borrador. Organiza tu familia en un espacio apropiado de tu casa para presentar tu primer borrador de un ensayo de tema libre. Recuerda mantener la pausa y la coherencia al momento de presentar tu borrador de tu primer ensayo. Todos estos pasos, regístrala en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza, dásela con cariño. Asegúrate desde un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión, definiendo tiempos y plazos, estrategias de cómo lo va a hacer, etc. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de sus actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale su avance de su producto del mes, que es redactar un ensayo reconociendo nuestro patrimonio histórico y cultural. Bríndale apoyo para la construcción de su ficha de planificación del ensayo. Lo puedes extraer de las sesiones de aprendizaje para educación secundaria en ámbitos rurales. Área de comunicación, quinto grado de secundaria. Se encuentra en la páginas 166 y 167. Te puede servir como un modelo para el recojo de la información. Pregúntale cuánto tiempo le llevó preparar toda la información y cómo hizo para organizar la información de otras áreas. Asegúrate de acompañar al estudiante. Acumplí con el propósito de la sesión del día de hoy, que es localizar y obtener información relevante de un texto continuo, como es el ensayo, con estructura compleja, vocabulario variado y especializado. Así mismo, reconocer las características y estructura interna del ensayo, como son el tema, el propósito, el registro y su argumento, haciendo uso de recursos ortográficos. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto del mes. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero El Perú Primero El Perú Primero